... Nos encontramos en Taos, en el cuartel general del piloto mundialista Geray Lemes. Geray, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar una pequeña entrevista de lo que ha sido tu paso desde que empezaste en el debut hasta hoy, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vives el mundo de los rallies desde dentro, porque tanto tu padre como tu hermano corren o corrían. ¿Cómo lo viviste? Bueno, desde pequeño en mi casa todos sabemos que ha habido coches, tanto del primero con mi padre, después también corría mi tío Roberto, después mi hermano Samuel, que se ha completado con mi primo Jonathan y bueno, siempre en mi casa ha habido coches de carrera y es lo que siempre me ha gustado. Debuta con 18 años en los rallies junto justo al mismo año, en el 2005, donde Samuel tu hermano se proclama campeón de España de rally tierra junto a tu primo Jonathan. ¿Cómo fue tu debut? Pues bueno, fue en el rally Puerto Rosario, un rally de tierra que íbamos a salir con un Toyota Stale 4x4, el que fue desde Sumagin, en aquella época en el rally de tierra de Antonio Ortega, pero el viernes por la mañana se nos rompía algo de la tracción y no pudimos salir con el Toyota, nos quedó bastante pena y gracias a Dios mi padre se puso manos a la obra y conseguimos un C.I. Visa y fue con el que salimos en el rally Puerto Rosario. ¿Cómo viviste ese campeonato de España de tu hermano? Pues bueno, lo vamos a decir, toda la familia, todo el equipo es contento y sabemos que Samuel en tierra ha sido un gran piloto, ha estado corriendo en España con muchísimos pilotos que ya llevaban años corriendo en el mundial y nada, en el año 2005 le tocó a él y a Jonathan y la verdad que hicieron un gran campeonato y qué te puedo decir, que ha dejado de correr para que yo corra y todo gracias a su otro año. En el año 2006 te embarcas en el campeonato de España de rallies en el apartado junior. ¿Qué aprendizaje sacaste de ese campeonato junior en el cual quedaste subcampeón? Salíamos, ya teníamos contacto con Rogelio Peñate y primero queríamos hacer una Copa Monomarca aquí en Canarias y gracias a él, todo que era deceso, lo que nos dijo que no, que si podíamos salir fuera, que lo intentáramos, que ahí es donde íbamos a aprender y nada, lo hicimos así. El amigo Claudio Álvarez, de Las Palmas, tenía un Citroën C2 de la Copa en Península, nuevo, a estrenar y me lo prestó para correr toda la temporada y con el apoyo de él y con el apoyo de Autolaca Competición pues pudimos hacer la Copa Citroën C2 en el 2006. Dicho año, estás compitiendo con los Citroën C2 y quedas campeón junior desde el Grofeo. ¿Pensabas que con solo dos temporadas a tu espalda podrías hacer lo que estabas haciendo? Bueno, la primera carrera fue en Villa Joyosa, en Alicante. Lo hicimos bastante bien porque el asfalto era muy parecido aquí a Canarias. La segunda prueba de la temporada fue en Santander que ya venía la lluvia y al no tener mucha experiencia pues nos costó bastante poder el ritmo. Pero bueno, cuando salíamos del norte, siendo el primer año, estábamos con ellos pero allá arriba en el norte nos costó bastante. Lo aprendimos mucho. El año 2007 te proclamas campeón de España Junior y campeón insular de Lanzarote. ¿Cómo definirías esta temporada? Bueno, 2007 fue un año que corrimos muchísimas carreras tanto en tierra como en asfalto y me acuerdo que ganábamos el campeonato insular de Lanzarote y campeón de España Junior, me parece. El año 2008 fue, a mi opinión, una de las mejores temporadas tuyas hasta ese momento. Subcampeón de España de Rally de Tierras finalistas para el volante BF Coffrey que presentas a España en la final de Pirelli Stahl-Greiber. Primera victoria absoluta en el campeonato de Gáliz de Tierras España. Hubo mucho trabajo por medio para poder conseguir eso. Fue un año que corrimos muchísimo, es igual que en el 2007 y fuimos elegidos, elegían un piloto de cada país y por España fuimos nosotros a Austria y bueno, lo hicimos bastante bien pero no ganamos. Bueno, no siempre se puede ganar pero hay que estar ahí. Sí, sí. Estuvimos en los puestos de podio. Debido al trabajo realizado el año anterior, en el 2009 llega el tan ansiado campeonato de España de Rally de Tierras siendo el campeón más joven de la historia de los Rally de España. ¿Qué significó para ti ese campeonato? Un campeonato que fuimos en el 2009 a intentar ganarlo, ya que en el 2007 y 2008 hacíamos carreras sueltas y no nos centramos en un campeonato. En el 2009 nos centramos solo en la tierra y teníamos a Sebi Pong, a Dani Solá y nos lo pusieron muy, muy, muy difíciles. Pero bueno, al final pudimos lograr ese campeonato y que fue por aquel coche. Y la verdad que, no, muy contento y agradecérselo a toda esa gente que me ayudó ese año en el 2009, como no, a toda la familia. En el campeonato de España que había hecho Samuel en el 2005 antes de tú lograr el 2009 el tuyo, ¿habías pensado que Samuel te había dejado el listón demasiado alto? No, sabemos que Samuel hizo una gran temporada. Yo creo que cuando él corrió había más nivel que cuando lo hice yo en el 2009 y nada, salió todo bien y por delante. ¡Suscríbete al canal! 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 un piloto mío, con él fue campeón de España también conmigo en el 2009 y me ayudó muchísimo en mis principios. Mi primera carrera fue con Rogelio, pero la segunda, que fue un rally más paloma en el año 2005, fue el que él corrió conmigo y tengo que agradecerse también en muchos años. Iván Rodríguez. A mí Iván, pues empezó, le gustan mucho las carreras, tú puedes decir que le gustan más que a mí, y nada, le hemos dado alguna oportunidad para correr conmigo y lo hace bastante bien, está aprendiendo muchísimo y nada, tengo que agradecerlo también mucho a él, que los rallies que hemos corrido con él aquí en Lanzarote se han movido mucho y gracias a él hemos corrido. ¿Rogelio Peñate? ¿En qué te voy a decir de Rogelio? Ha sido mi maestro y el que me ha enseñado muchísimas cosas y tengo una amistad con él como si fuera un hermano mío. Es el hombre que se encarga de todo, está corriendo con todo el mundo, no tiene prioridad de ir con los grandes y no con los pequeños, está con todo el mundo, por lo tanto es alguien que enseña mucho a los que estamos fuera y me imagino que a ustedes también. Sí, él es un profesional y a él le gustan mucho los rallies y lo que le gusta es correr. ¿Samuel Leme? Mi hermano, Samuel pues ha sido un gran piloto, cuando yo era muy pequeño él ya corría muchísimo, te lo puedo asegurar que con 14 o 15 años iba muy 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 rápido en tierra y siempre me llevaba a mí de copiloto y cuando no me llevaba le decía me llevas o me lo llevo. Ha sido un piloto muy muy rápido, no solo en la tierra, en el asfalto tuve un poco mala suerte un campeonato de España que hizo, pero las carreras que hizo aquí en Lanzarote y en Canarias demostró que iba muy muy rápido. Teníamos que terminar entre los nombres con alguien muy muy allegado a ti y que lo ha dado todo por ustedes, don Francisco Leme, tu padre. Bueno, mi padre ha sido pues el que me lo ha dado todo, está claro que él si no es por él no hubiera estado en este mundo y desde el primer momento ha estado apoyándome, le gustan las carreras mucho más que a mí y que a mis hermanos, él las vive y nada, sabemos que ahora mismo las circunstancias como estamos y él tampoco está un poco muy bien de salud, la verdad es que se está recuperando mucho, espero pues algún día quedarme yo sentado y verlo en un rally tanto él como mi hermano que lo han dado todo por mí y a ver si pueden salir en breve. Ahora, tierra, asfalto, ¿con qué te quedas? Bueno, a mí la tierra siempre me ha gustado muchísimo porque es muy divertida, pero a la hora de correr, cuando te pones un casco y esa agresividad y no sé, el asfalto me encanta. ¿Nunca te has planteado el llevar a tu primo Jonathan de copiloto? Ya subió una vez conmigo en un rally sprint de Tomás Viera, nos lo pasamos muy bien y te puedo decir que es un gran copiloto, tiene mucha, mucha, mucha experiencia. Temporada 2013, vamos a empezar ahora con este año, te embarco otra vez en el campeonato Juniors World Rally Cup. Empiezas en Grecia, Finlandia y Alemania. No se empezó lo bien que se esperaba, pero después de Grecia se han cogido buenos puntos para el campeonato. Queda todavía campeonato para acabar primero. Queda y no queda, quedan dos pruebas, queda Francia y queda Cataluña y sé que va a estar muy difícil ganar el campeonato, pero no es imposible y este puede ser uno de mis últimos años corriendo fuera y tengo que aprovecharlo al máximo. Tanto Rogelio como yo vamos a ir bastante centrados y nos vamos a preparar el Rally de Francia al 100%, porque solo nos queda que para poder ganar el campeonato tenemos que ganar Francia, ganar España y ganar de cada rally los nueve o diez tramos. Aunque él sea segundo, así podríamos ser campeón. Sé que es difícil, pero no es imposible, como te dije antes. Te iba a decir Rally de Francia, cómo lo tienen a la hora de correr, cómo lo tienen planificado. Un rally que lo corrimos hace dos años, fue el famoso rally que ganábamos dentro de la academia y yendo para el último control. Después del rally pillamos un atasco y tuvimos que correr un poquito más de lo debido en la autopista y nos pilló un radar y se lo pasaron a la federación y nos penalizaron con tres o cuatro minutos. Pero bueno, un rally que se nos dio bastante bien y lo conocemos muy bien. Rally de Cataluña, hay que seguir haciendo historia, que a partir del año 2010, ¿cómo se presenta? Por Cataluña tengo muy buenos recuerdos. Aparte que es un rally que te puedo decir que lo conozco como si estuviera en casa. Los tramos son muy bonitos, este año se remiten muchísimo tramos iguales. Tiene la novedad que este año empieza en asfalto. El año pasado llevo dos o tres años empezando en tierra y aparte que empieza el asfalto pues empieza con tres tramos nocturnos y a ver si se nos va bien. ¿Estás recibiendo de parte de las instituciones las ayudas prometidas? Bueno, sabemos cómo está la situación ahora mismo, las instituciones y todo el mundo. Pero bueno, siempre me han echado una manita. Tengo que decir que también tú te dices, por medio de la Consejería de Deporte y unos amigos nos han echado una gran mano. El equipo de Autolaca de competición, que si no fuera por ello, claro que no pudiéramos estar en el Mundial. Después la Federación de las Palmas de Automobilismo, don Víctor Rodríguez, nos está también echando una gran mano por medio del gobierno de Canarias. También hay que decir que seguro que se me ha ido alguno atrás. El RAC de Barcelona, que sí que nos ha echado una gran mano para poder estar en el Mundial. Y después muchos amigos que quieras o no que están por detrás y muchos patrocinadores que no quieren estar ahí pero sí me ayudan bastante. Y la familia que siempre está conmigo. Antes hablábamos de personas, de nombres de personas, para que nos dijeras que es lo que había sido en tu parte de vida automovilística. Ahora vamos a hablar de coches. El Ford, el Ford. Bueno, el Ford, tengo muchísimos recuerdos de él. Este coche primero fue de Goyo Picard, unido pintado marboro. Después lo compró Lito Camacho, que hizo una buena temporada aquí en Lanzarote. Y después nos quedamos nosotros y corría mi hermano con él. Hizo unos muy buenos rallies aquí en la isla. Y nada, fue la primera vez que ganó una subiaría en el año 2007, que nos subimos casi el mismo día a probarlo y íbamos un poco nerviosos. Y nada, pudimos ganar la subida, que segundo fue Oliver Rodríguez, que con el SEAC Córdoba Warra Licar. Aparte que él tenía el récord, pues se lo bajamos también. ¿El Mitsubishi? Sí, el Mitsubishi lo estrenamos, me acuerdo, en el año 2006, en un Real Lanzarote. No tuvimos mucha fortuna ese año, el coche era nuevo y algún problema nos dejó fuera. Y después siempre, en el 2007, hicimos el Nacional de Asfalto con él. Y 2008-2009 fue cuando ya lo pasamos para la tierra. Y fue cuando nos hizo campeón de España en el año 2009. Así que le tengo mucho cariño y mucho aprecio. ¿Forfías te agradó? ¿Forfías te agradó? Forfías te agradó, pues me ha dado muchas alegrías y también me ha dado algún que lado de la cabeza, que a veces nos ha dejado fuera en la cuneta. Gracias a Dios, los tres años que estamos corriendo en el Mundial, casi siempre hemos abandonado por la debería mecánica. Y nada, a ver si tenemos más suerte, pero también hay que decir que he aprendido mucho con él. Y es un gran coche de carrera para aprender. ¿Cuál ha sido para ti tu mejor momento y tu mejor coche? Mi mejor momento ahora mismo es muy difícil. Está claro que lo que nunca olvidaré y ha sido mi mejor momento ha sido cuando corrí en un rally de España, en el rally de Cataluña con el equipo de Volván, oficial, que eso fue lo máximo. Estábamos con un Super 2000, en ese momento estaba Janinen, estaba Padon, porque estaban todos los grandes y pudimos medirnos contra él y ese fue el mejor año. Y como no, cuando fui campeón de España, en el 2009. ¿Qué más te hace falta para que llegue ya ese programa oficial o semioficial para que definitivamente esté fijo en el Campeonato Mundial? A ver, eso estaba muy difícil. Hay, como te dije antes, muchos pilotos de todo el mundo que van muy, muy, muy rápido, están bastante preparados. Y nada, nosotros vamos a intentarlo este año, que si ganamos la Junior, tenemos el premio de correr cinco carreras con el equipo de M Sport, oficial, en un Fiesta R5, y nada, vamos a intentarlo y a ver si podemos coger ese gran coche y destacar qué es lo que hace falta. Dos preguntitas más, una es, ¿te veremos en el Lanzarote? Pues en un rally de caza, pues voy a hacer todo lo posible para intentar salir. No sé con qué coche, pero vamos a intentar. ¿Y qué le dirías a la afición? Que sobre todo en Canarias, ya en España se está hablando mucho, pero en Canarias eres muy conocido, te vas a Las Palmas y llenas las cunetas, vas a ir a Lanzarote y en cualquier lado, ¿qué le dirías a la afición? Por la afición, ¿qué le puedo decir? Agradecérselo mucho, que sé que hay mucha, mucha, mucha afición que me siguen y me mandan muchos ánimos cuando salimos fuera de la isla a correr. Tengo que agradecérselo mucho. Y nada, también tengo que agradecer que me olvidé, pero que siempre están ahí. Son todos mis amigos que cuando corremos aquí por las islas, están aquí en mi casa hasta la hora que haga falta, como el amigo Cassiano, se puede decir como que es el jefe mecánico de los coches de aquí nuestros, el amigo Samuel, Chupito, Roberto, todos los que vienen por mi casa. Debo agradecérselo mucho a ellos que siempre están ahí. Están aquí, si hace falta irse a Alemania también se van. Sí, a veces se van a verme también. Bueno, para terminar, nosotros desde Volcamotor queremos darle la gracia a Geray Leme por esta pequeña entrevista a nivel personal que Leme queríamos hacer. Darte la suerte de que en Francia y en Cataluña estés delante, que nosotros podamos seguir viéndote en carretera. Y queremos despedir ustedes agradeciendo a quien usted quiera y que la última palabra tenga usted. Pues nada, agradecer en primer momento a ti y a todo tu equipo por este nuevo programa aquí en la isla de Lanzarote, el mundo del motor, que hace falta y sabemos que Lanzarote, yo también lo sabes, hay mucha gente que le gusta el mundo del automovilismo. Y después agradecer a lo dicho antes, a toda esa gente que ha estado detrás mía para que pueda estar corriendo, a toda la familia, también como no a mi madre que es una sufridora que cada vez que voy a correr lo pasa muy mal y tengo que agradecérselo mucho a ella y a toda la afición, a todos los amigos, a todo el mundo. Pues bueno, estas son las palabras del piloto mundialista. Esperemos que para el año que viene siga ahí en el nivel que nos está acostumbrando, Geray Leme Macías, aquí en su casa, en Tao, en su taller, con los dos coches, el campeón de España del 2009 como es el Mitsubishi y el otro coche que le ha dado muchas, muchas alegrías a esta casa y a esta gran familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!